El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó este domingo la cripta de San Oscar Arnulfo Romero en San Salvador como parte de la visita oficial que hará El Salvador entre el 7 y el 10 de abril. La visita contó con la presencia del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, quien por aproximadamente una hora acompañó al funcionario californiano a visitar la tumba, ubicada en Catedral Metropolitana. El gobernador demócrata realiza su primer viaje oficial a el exterior desde que asumió el cargo. Y eligió a El Salvador para conocer de primera mano las raciones de la migración. El estado de California y la ciudad de Los Ángeles específicamente es donde habita buena parte de los salvadoreños en suelo estadounidense. Para Newsom, el tema migratorio es uno de los que ha mostrado desacuerdo con los planteamientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.